Que ya no hay tiempo para darle al tiempo debajo de esta piel de escamas luce en el cemento hace mucho tiempo aprendí que vivir es dar y dar para recibir se vuelve algo irracional en donde la literatura se vuelve catarsis y debajo de mi lengua llego a la praxis la formación del autodidacta y mi excluido entre libros y escritos es el elegido ya no hay vida en este paraíso de autómatas en donde el amor se rige por la vanidad maldita religión que haremos con tu mal ajeno en donde vivirá el pueblo si es un ser enfermo la música cura el alma pero no el cuerpo si ya no veo más allá es porque soy eterno cuando la periferia da respuesta al rechazo la discriminación de piel ya no da abasto soy un pastuso hago uso de mi intelecto la sociedad adicta a los juguetes del facebook mi música no verá más allá de donde vaya cuando un cerebro analizará lo que canta la nota es tu vida mis versos el amor de manera empírica realizo una revolución y es que revolucionar no es matar ni golpear revolucionar significa el verbo transformar y es así como de esta manera puedo resurgir y así fácilmente les puedo compartir un poco de esta sociedad que es para mi una forma locada de vivir y es así como de esta manera puedo resurgir y así fácilmente les puedo compartir un poco de esta sociedad que es para mi una forma locada de vivir de vuelta al mundo le canto al placer soy un alma desvalida colectiva en mi ser sociedad adicta al tema de buscar placer sin tema música rap el poder doble j en escena ya no tienes vida propia las masas te han invadido si hoy no tomas coca cola un psicótico en camino ya no quiero fama vida sucia oportunista la pachamama se volvió materialista eres un esclavo del imperio consumista ya para allá el cambio está a la vista ya no quiero fama vida sucia oportunista la pachamama se volvió materialista eres un esclavo del imperio consumista ya para allá el cambio está a la vista desde la mantra estudios para el 2014 rap con el corazón la pachamama se volvió materialista 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 la